Estos son barrios históricos de resistencia, que vos te habrás dado cuenta que no hablé de la cuestión tributaria, porque particularmente, estos son barrios históricos, muy humildes, gente muy trabajadora, Villa Arcilia, Villa del Oeste, Villa Enrique Viejo, pero particularmente la gente está mayormente en verde, mayormente al día. Entonces, ¿por qué? Porque son todos vecinos grandes, gente responsable, gente que lo primero que hace cuando tiene su sueldito o su plata es ir a pagar los impuestos, está al día, como decía bien Santiago, un vecino acá del barrio Gobernador de Haitía, y la verdad que nos entusiasma mucho para poder trabajar en esta zona, que es una zona que demanda mucha presencia y que sin lugar a dudas nos va a complejizar mucho la posibilidad de no cumplir con las expectativas de obra de infraestructura como los desagües pluviales en lo que es la zona de Larazá, por ejemplo, completar desagües cloacales. Vos fíjate que esta zona está prácticamente sobre Hernandaria y Alvear, pleno, ya casi centro, o macro centro, donde llega el límite de la avenida Hernandaria y Alvear, donde lleva el límite del macro centro, y sin embargo todavía no tiene conexión de cloacas. Entonces es una situación que la verdad que muchísimos años perió esta zona, así que nos comprometimos a trabajar mucho y lo vamos a hacer, vamos a resolver la infraestructura que se necesita acá, con los desagües estructurales hídricos, con los desagües cloacales, con el pavimento y con el alumbrado, que es lo que más nos reclamó, y muchos terrenos municipales también para regularizar. Y nosotros queremos mejorar el tema de seguridad, el tema de limpieza, recolección de residuos, pero sobre todo el tema de seguridad, que es lo que más nos está preocupando en este momento. Hemos tenido muchísimos hechos de inseguridad, muchísimos robos, arrebatos. Me parece muy útil que nos escuchen y que sepan la problemática de cada barrio, me parece buenísimo, y que puedan actuar especialmente en lo que estamos pidiendo. La convocatoria de esta reunión que realiza el intendente es para nosotros muy importante, porque es como que tenemos una voz y alguien que nos escuche. En principio también somos realistas que nosotros sabemos las necesidades de distintos barrios que tienen muchas más problemáticas, donde se tiene que enfocar por una cuestión de seguridad y de limpieza y del medio ambiente. Eso no quita que nuestro barrio también no quede afuera.